Estamos por comenzar las clases, ya todos lo sabemos, el 4 de marzo van a comenzar las clases y hay muchísima movida por parte también de quienes se encargan de llevar adelante toda la reforma educativa. Estamos con Adriana Aristimuño, directora de Políticas Educativas del CODICEN. Una vez más, gracias por acompañarnos. Una vez más, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo vienen con este comienzo de clases? Movidos, como todo el mundo, venimos muy bien. También venimos ya de un año en que se produjeron algunos cambios en primaria inicial y primero y segundo y en los primeros años de secundaria y UTU. Y este año se agrega tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria con nuevos programas y el primer año de bachillerato. Así que hay un fuerte movimiento al cambio. Hicimos algunos estudios el año pasado, algunas encuestas, algunos grupos de discusión, así para tener más información. Y bueno, fuimos encontrando muy buenos insumos. Por ejemplo, más o menos la mitad de los maestros docentes decían que efectivamente habían cambiado sus prácticas de aula, lo cual es bastante esperable. No todo el mundo de entrada, pero por lo menos la mitad sí. Varios de los directores también decían que se había introducido como otra manera de trabajar, de planificar por competencias. Y también nos dijeron cosas que tuvimos en cuenta para hacer algunos cambios. Por ejemplo, que estaban un poco agobiados por la cantidad de cosas que había que leer. Nuevas, y es verdad. Y los formularios que había que completar. Entonces hicimos algunos cambios en cosas que este año las hemos simplificado. Entonces, por ejemplo, un trabajo que le llamamos guía de implementación, donde el director y el equipo docente planifican el trabajo de todo el año, lo dejamos como una herramienta que ellos usan como quieran y si quieren, y solamente reportan algunos indicadores y no todo el formulario que hicimos el año pasado. O sea, esas son cosas que vamos como ajustando a lo largo de. También contarles que se prepara, sobre todo en primaria, que es donde entran los más chiquitos, una semana de bienvenida con las familias, que es algo muy esperado y muy lindo. Y que, hablando con las autoridades de primaria, me explicaban que ha cambiado, porque antes se hacían reuniones informativas. O sea, se invitaba a las familias y se les informaba. Y este año lo que se está haciendo es lo que se llama la semana de la participación. Entonces la familia recorre la escuela, se entera de los diferentes espacios, habla con la maestra del grupo, pero también habla con otras personas de la escuela. Entonces nos parece que también es una nueva manera de buscar, de acercar a la familia al centro educativo. Sin duda. Uno de los cambios que llamó la atención y que, bueno, se ha hablado mucho de esto de la no repetición, si no es de otro lugar, ¿cómo se va a plasmar? ¿Cómo sería? Bueno, mira, el año pasado ya hubo algunos grados que no tenían repetición y lo que se está haciendo es reforzar lo que se llaman los acompañamientos. Es decir, que todos los estudiantes tengan más personas que los van acompañando en el proceso, pero sobre todo en los grados donde ahora se va a repetir, entre comillas, que es en segunda escuela o en octavo de media básica, que pasaron automáticamente del año anterior a este, ninguno repitió poner mucho foco en los estudiantes porque es esperable que haya algunos que están un poquito más rezagados. Los operadores pedagógicos que también están presentes en UTU, ¿no? Sí. Ahora, en todos los liceos va a haber POP, o sea, profesores orientadores pedagógicos que antes estaban solamente en la media básica, ahora también van a estar en bachillerato. Y también en UTU aparece una figura que es el similar al POP de secundaria, que es el coordinador técnico pedagógico, que se están destinando unas cuantas horas para que las escuelas técnicas tengan esta figura de acompañamiento, que no son docencia directa, no es el profe de matemática, de inglés, sino que es una figura que está pendiente del estudiante que se queda un poco rezagado para acompañarlo. O sea, que se crea esa figura, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hizo la selección para quienes ocupan esos lugares? Se hicieron llamados en los subsistemas para que docentes que eran docentes de otra cosa se presentaran para esta figura. Y hay mucho interés porque hay docentes que van desarrollando esas capacidades de acompañar a los chiquilines, que tienen esa dedicación, ese tiempo, ese gusto por estudiar toda la parte cognitiva de aprendizaje, que no es estrictamente una disciplina. Y hay mucha gente con esa vocación. En primaria ya hay unos cuantos años de tradición en eso. En primaria ya hay figuras de acompañamiento que vienen de la administración anterior, del maestro comunitario, que es una figura muy valorada y que también se ha continuado en esta administración. También hay proyectos de acompañamiento pedagógico en secundaria que se presentan por centro educativo, con horas para apoyar estudiantes. O sea, este año un poco la palabra acompañamiento es una de las palabras que nos están convocando porque justamente siempre decimos, si tú quitas la repetición, tenés que poner algo acá en su lugar, claro, para acompañar al estudiante. Totalmente. Bueno, de todas maneras, todos los cambios generan resistencias. Sí, claro. Y la conflictividad va a estar presente este año como lo estuvo el año pasado. Tuvimos ahora el tema de la asignación de horas docentes si también se han generado algunas resistencias por ese lado. ¿Cómo auguran este año en ese aspecto? Porque es fundamental que esta reforma, y lo hablamos la vez pasada, tenga también el acompañamiento de quienes lo ejecutan todos los días en el aula. Sí, sí. Yo te diría el protagonismo porque en esos mismos estudios que nosotros hicimos justamente para medir un poco la temperatura, más allá de lo que uno ve cuando recorre o que te cuentan, tener una información más sistemática. Y una de las cosas que los docentes nos decían es que el año pasado los estresó bastante, que los agobió un poco, que tuvieron que leer muchos documentos nuevos, cambiar sus prácticas, que es lo que siempre a uno le genera más resistencia, pero que también tenían la sensación de que tenían más herramientas y que era una especie de prueba superada. Así que el 2023 les dio herramientas para que el 2024 tengan más herramientas, se sientan más a gusto, más confiados, más serenos para enfrentarlos. Al menos un porcentaje ha señalado eso. Sí, sí. Hay otro porcentaje que capaz que se mantiene en la otra línea. Iba a ir a eso. Después están los que enfrentan lo nuevo, que siempre este año tenemos unos cuantos docentes que enfrentan lo nuevo, donde es esperable que también tengan una incertidumbre, un miedo, como todo cambio genera. Pero mirá qué curioso. El año pasado nosotros abrimos unas cinco oportunidades de formación en línea, cinco cursos masivos para docentes, y estábamos haciendo el seguimiento de cuántos docentes lo hacían. Entonces lo teníamos como estratificados, los docentes que tienen la transformación educativa, los que no. Pero lo abrimos a todos, o sea, a los que les tocaba el nuevo programa y a los que seguían con el programa viejo. En los maestros, prácticamente el mismo porcentaje de docentes que tenían los programas nuevos y los que no los tenían, los hicieron, en más de un 90%. Es decir, había mucha avidez y mucha curiosidad también, mucho interés en formarse. Los maestros, un poco más que los docentes de educación media. Sí, sí, generalmente es así. Que ahí tenemos ahí un tema para trabajar. La educación media sabemos que es como la bisagra. Sí, pero justamente sabiendo eso, sabiendo que es bisagra, hay una figura que pusimos en marcha el año pasado, que son los mentores, que son docentes, que a través de un llamado se presentaron para hacer el acompañamiento, que han sido clave para acompañar justamente a los docentes, que les han ayudado en lo que son las metodologías activas, que les han ayudado a planificar, que les han dado como claves de los documentos. Hablando de los documentos, en la página web de la ANEP están colgados los programas nuevos, ¿no? www.anep.edu.uy están todos los programas nuevos. Entonces, ya antes de empezar las clases, desde fin de año, los programas nuevos ya están disponibles. Una problemática que viene de hace tiempo es el tema de los estudiantes que abandonan, ¿no? Sí, claro. Que hay muchos factores que deben generar que eso se debe, ser múltiples factores. Pero, ¿en qué se viene trabajando justamente para bajar eso? Evitando esto de los acompañamientos, ¿también estaría vinculado? Sí, claro. Sí, sí. A ver, el tema del abandono es una de las grandes preocupaciones que se tiene desde siempre en la educación, sobre todo en la educación media. Sí. De todas las autoridades, de todas las administraciones. Y nosotros tenemos como dos grandes líneas ahí como para enfocar. Primero, hay un sistema de protección de trayectorias para evitar que los estudiantes abandonen, que viene de la administración anterior y que también es muy bueno porque va generando una inscripción temprana y un seguimiento de los chiquilines, sobre todo de primaria a media. Y ahora estamos enfatizando el tránsito media básica, media superior. O sea, lo que sería tercero, cuarto, antes. Entonces, después hay una propuesta o una hipótesis de trabajo que tiene bastante fundamento, que es que si uno pone un currículum a disposición, más atractivo, más relevante, más motivante, no tan cargado de contenidos, con metodologías más activas, el estudiante va a estar más motivado, más interesado y va a abandonar menos. Pero a veces eso no alcanza tampoco. Entonces, ahí, en los contextos más desfavorecidos, una propuesta focalizada que tenemos son los centros María Espínola. Justamente para los centros que tienen más altas tasas de abandono y de repetición, que son centros para los primeros años de la secundaria y de la UTU, en los quintiles 1 y 2, es decir, en los contextos más carenciados socioculturalmente. Y ahí ya tenemos resultados. Ahí hemos visto que la retención pasó del 70, 70 y pico por ciento a más del 90 por ciento en dos años. Y la promoción que estaba más o menos en 65, 70 a fines de la administración anterior ya está en más del 80 por ciento. Es decir, con mucho esfuerzo, con más figuras, con alimentación, que también es un factor de que los chines se puedan quedar y que estén a gusto y que estén tranquilos, y con talleres optativos. O sea, con lo que tú decías, con ofertas que los motiven, con cosas que realmente les hagan quedarse, no escuchando a un profesor o otro profesor y otro profesor y al cabo del día cinco profesores que solamente hablan monológicamente y tú estás sentado escuchando, tomando nota. Entonces, eso te está tratando de cambiar. No es fácil, pero ese es el sentido un poco de la transformación. También es interesante la navegabilidad, que lo hablábamos el otro día con Pereira, el director de UTU, que, bueno, que obviamente allí, de alguna forma, tienen como una posibilidad de tener otras opciones para que no abandonen, ¿no? Exactamente. Y además, que si tú, a ver, te equivocaste porque entraste en una opción que no era la que te gustaba o te das cuenta que hay otra que te gusta más, puedas, sin tener que empezar de nuevo, como era nuestra época. Sí, que eso desmotiva. Total. Muchos de los chiquines que abandonaban eran porque habían cambiado o porque tenían exámenes que debían, porque se querían cambiar de orientación. Entonces, eso creemos que también va a ser un factor de retención. El tema de la seguridad en los centros educativos también es algo en lo que se debe trabajar. Sí, claro que sí. Hablábamos también, ya que lo mencioné a Pereira, bueno, de que una encuesta había demostrado que muchísimos chiquilines, sobre todo de UTU, sentían miedo dentro de los baños de los centros educativos. Sí, sí, en los espacios comunes, en los baños, el 7%. Eso fue PISA, el informe de PISA, de las evaluaciones PISA que se hicieron en el 2022 y que los resultados se obtuvieron en diciembre del 2023. Sí, de hecho hay un gran plan de convivencia en los centros que está elaborando para toda la ANEP, el CODICEN, donde hay mucho trabajo en las habilidades socioemocionales. También se están tomando decisiones para tener más figuras de acompañamiento y tratamiento. Por ejemplo, ahora se están nombrando más psicólogos en secundaria y por primera vez tenemos más del 90% de los liceos con, 95 creo, con referentes de educación sexual nombrados. Es decir, para atender esas cosas que los chiquilines los inquietan y que a veces hace que estén más ansiosos, más nerviosos, con sensación de que no es relevante su tema, con timidez para plantear sus problemas. Entonces ahí escala un poquito la impaciencia, la ansiedad, la violencia en definitiva. ¿Y tienen previstos guardias para impedir el ingreso de personas ajenas a los centros educativos en algunos barrios? Eso se decide a nivel de los subsistemas, a nivel de CODICEN de donde vengo yo. Pero me imagino que trabajan también en conjunto, ustedes guiándolos. Pero son decisiones más bien de gestión que toma Pereira Enuto y Jennifer Cherro en secundaria. En secundaria, bien. Vinculando algo que se me viene a la mente, porque yo recién hablaba de Reino Unido, qué pasa en las aulas y los celulares, que es una problemática a nivel mundial. También esto de la salud mental, redes sociales, adolescentes. Algo de eso, digo, ¿por dónde va en nuestro país? Bueno, hay todo un protocolo de nuestra dirección de derechos humanos y está instalada la discusión, porque vieron que hay países que este año decidieron prohibir los celulares en las aulas. Nosotros no lo tenemos prohibido, pero tenemos ciertos protocolos de uso, pero siempre estamos revisando. Por ejemplo, en PISA, uno de los resultados que más nos impactó fue que los estudiantes uruguayos se distraen mucho con los dispositivos móviles. A ver, hay docentes que lo saben utilizar y que entonces lo integran a su didáctica. Y se potencia. La verdad que hay cosas muy interesantes para hacer, pero a veces los docentes no estamos preparados, no hemos tenido la oportunidad, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, el celular queda ahí para entretenimiento y para distracción. Entonces, es un tema que, la verdad, todavía me parece que amerita una discusión más profunda. Totalmente, porque además, independientemente de todos los beneficios que tiene el mundo digital, también es cierto que es importante fomentar el mundo analógico. Es importante que los niños estén en contacto con libros, con lápiz y papel. Exactamente, hay dos motivos fundamentales por los que hay que tener mucho cuidado con el tema de los dispositivos. Uno es el cognitivo, porque, como tú bien decías, ahora también se han hecho muchos estudios sobre la conveniencia de escribir a mano, de lo gráfico, y todo lo que en tu cabeza te activa y te desarrolla el escribir con la mano, la coordinación, motriz, cerebro, mano. Eso es importantísimo. Y después está el tema de las distracciones. Y después está todo el tema del acoso, todo el tema de la seguridad, la ciberseguridad, que es algo que se desarrolla en los centros educativos y que forma parte de una de las competencias que tenemos en la transformación, que es la ciudadanía digital. Ser un buen ciudadano digital es también saberse proteger. Nosotros a los estudiantes les damos elementos para que se sepan proteger. Muchas veces llegamos tarde, porque cada vez empiezan más chicos. Sí, y todo se desarrolla muy rápido. Y se desarrolla en la casa a veces. Entonces, también hay que trabajar mucho con la familia para establecer pautas comunes. A veces en el centro educativo se dice algo que después en la casa, en la familia, de repente no se hace igual. Entonces, produce ahí una discrepancia en el niño, en el adolescente. Entonces, es un tema muy importante. Es muy complejo. Muy complejo que, otra vez, hay que seguirlo trabajando. Es el mundo de hoy. Adriana, obviamente que cuando hablamos de una transformación educativa no podemos pensar en un periodo de gobierno. Tenemos que pensar que tiene que ser una política de Estado, que es un proceso que son largos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para que este primer paso de esta reforma educativa esté instalado de acuerdo a tu conocimiento? Es bastante difícil aventurar, pero yo te diría que por lo menos una administración más para que se consolide este currículo. Fíjense que nosotros vamos a dejar instalado el bachillerato nuevo en el último año, en el 2025, el año que viene. Ya por suerte pudimos el año pasado empezar con inicial y primaria y con los primeros años de media básica. Pero en definitiva, todo el curso educativo queda implementado el año que viene. Entonces, hay que esperar por lo menos cuatro o cinco años más para que los docentes tengan práctica, desarrollen nuevas estrategias, tengamos evaluación, recojamos evidencia, porque ahora la evidencia es muy poca. Todo lo que yo puedo decirles a ustedes, recogimos esto, los docentes nos dijeron esto, los directoros nos dijeron esto, otro, es de lo que pasó entre marzo y noviembre, diciembre del año pasado. Es muy poquito. Todo es inicial. Y se instaló muy rápida la reforma que fue una de las críticas que hacían por parte de los docentes. Lo que pasa es que, a ver, si tú tenés cinco años para hacer algo, nosotros empezamos en el 2020 preparando el plan, que es como cuando se instala una administración. En el 2021 y 2022 elaboramos un documento base. Nos llevó más de un año. Claro, pandemia. El marco curricular. Además de manejar la pandemia, digamos, ahí, ahí. En el 2022 hicimos el plan de educación básica y los programas. En el 2023 recién se empieza a aplicar. Yo no creo que eso sea demasiado rápido, porque empezamos en el 2020 y lo implantamos en el 2023 y todavía seguimos preparando programas para aplicar en el 2025. Pero, bueno, está abierta a modificaciones, está claro, ¿no? Claro que sí. Esto con el uso... No está escrito en piedra. Esto ojalá que se modifique y ojalá que se mejore. Siempre debe ser así. Bueno, grandes desafíos tenemos a nivel país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.